Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Saber y Joaquí, hoy con otra receta más. ¿Qué vamos a necesitar? Tengo aquí una taza de harina, harina de trigo, le voy a agregar media cucharadita de polvo de hornear, así. Una pizca de sal, más o menos, sal con flores. Tengo aquí pimienta negra molida, más o menos un octavo de cucharadita de orégano, pero sin los palitos, ¿ok? Aprovechando, le voy a poner de mi consomé de verduras, nada más una pizca. Y a continuación, le agrego una taza de queso manchego rallado, más o menos una taza, yo rallé un poquito más, yo creo que con eso. Revolvemos. Le voy a agregar después, seis cucharadas de mantequilla. Seis cucharadas. Déjenme ver dónde la pongo. Bueno, quedó de esta manera. Lo siguiente es que le voy a ir agregando cucharaditas de agua fría hasta que se haga una masa. Bueno, ahí va la primera. Nos vamos de una en una porque si no, no quiero hacerla aguada. Chicas, chicos, ya quedó la masa. Fueron tres cucharadas de agua fría la que le puse, pero ustedes le pueden poner una o dos nada más. Y esa fue la consistencia. Bueno, ya puse sobre una duya la masa. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va diciendo. Bien, ya están listos para llevarlos al horno a 180 grados centígrados por unos 10 minutos. Entonces ya los voy a poner en otro plato para que se vayan enfriando. Y ahorita los vamos a probar. Con cuidado porque todavía están calientitos. Bueno, aquí están. Me estoy quemando. No será para que lo enfocara la cámara. Bueno, ahorita regreso con ustedes. El caso es que hay que probar. Bueno, con permiso. Buen provecho. Delicioso. Delicioso. Vean por dentro cómo está. Se ven las especias. Está perfecto de sal. Me encantó. No se siente tanto queso. pero bueno aquí lo que predomina es el sabor de las especias delicioso, voy a probar más pueden apreciar que no está crudo, está perfecto adentro, muy adentro en el centro se ve el quesito y bueno, espero que les haya gustado muchas gracias por ver, por comentar, por suscribirse por darle dedito arriba gracias a ustedes a todos ustedes que si no fuera por ustedes, este canal no existiría, las recetas son hechas con mucho cariño para ustedes hasta la próxima, bye bye